Sí, esto es... Este día he tenido muy bajo energía Y un espíritu está hablando allá Y haciendo presión a mi cabeza Mucho presión a mi cabeza aquí Telepático Y entonces dice La espíritu dice allá Homer Simpson Este Homer Simpson Soy yo Y soy un vaca Que me voy a ser comido Y la espíritu dice Que Yo no soy español Y él no le gusta Que no soy español Y él es francés Pero no es francés Y él no le gusta Gente Que no viene de España Que viene a España Y él quiere matar Yo Telepático Él dice allá Y hace mucho Ración a mi cabeza Y es como Yo soy enfermo Él hace como Yo soy enfermo Porque no soy enfermo Yo he caminado mucho Estos tres días En Barcelona Y dice que Él es un espíritu Con negro cabello Un instructor O cosa cerca De un instructor De la Windsor Club En Barcelona Y él murió Él dice Pero yo pienso Él no ha morido Pero él prueba A matar ya Mucho Y él es muy Enfadado ya Y hoy no me voy Caminando Porque él Se ha hecho Tanta presión A mi cabeza Que no puede Sentir mi sistema Nervioso En el cuerpo Entonces necesito Relaxar Y verlo Si ellos Ataca ya Otra vez Mañana Y no Y ellos Hace como Yo soy Tengo la Cabeza malo Ahora Te hace Vídeos Y ellos Están Dicen Ah Tú estás Escuchando Voces Entonces Es alucinaciones Y tú tienes que Ir a un hospital O cosas Y ellos Están probando Hacer este juego Con yo Y entonces Él dice Que mi mamá Era comida De yo De cuando Jerón Hacía comida Por yo En Nicolada De que mi mamá Mi papá Era hecho Un vaca Y era Comido Y él Dicía Muy serios Que yo Hacía un Canibal Comido En mis padres Entonces Él dice Que la policía Ha ido Entro Y hecho Un Forma De Asher En mi cuerpo Que ha hecho Que mi sistema Nervioso No funciona Y no pude Tenir un tip Otra vez Porque él Enfadado Mucho Que yo Pude tener Un tip Con mi Penis Hace largo Y su Penis No hace largo Y él Dice A yo A él No le gusta Que gente Hace mejor Que él Y si Gente Hace mejor Que él Él Quiere Matar A yo Porque Yo He hecho Mejor Que él Con mi Telefono Que es Mejor Que su Entonces Él Dice Que él Es mi Papá Mi Papá De mi Papá Bueno Bueno Que es Que él Tiene Que él Que él